Pues que creen, estimados, sus, sus, sus... Ah, está de la ver... Se acabó el viaje aquí, vamos de regreso. Vamos saliendo una hora tarde. Ya está cargada la muerto. Pues listo, bandita, vámonos de Oaxaquita. Este es el parquecito donde caminaba el Benemérito de las Américas, Benito Juárez. No nos dimos un rol caminando, aunque estaba muy cerca, pero sí pasamos en el tour del Turibus. Es el parquecito que tenían las cabezas de león antes de bronce y que, pues, por algún motivo desaparecieron y ahora son de cemento. Híjole, ¿por cuál es? ¿Por cuál es? Por aquí. Ese güey sí conoce de aquí. Ah, lleva prisa, yo no. Se agotó el tiempo y es hora de regresar a la trabajación. El plan ahora es llegar a Villahermosa para descansar. Manejaremos por pura autopista para hacer menos tiempo y parar por un café en Veracruz. Ya mejor le cerré la mica. El frío está cabrón. Pues parece que esta ya es la salida. Ah, mira, es el polo de mi abuela. ¿Qué pedín? No agarra tu dedo, vea, güey. No agarra tu dedo, vea, güey. ¿Aquí es Nochiztlán? Acá. Ya. ¿Una barbacoa? De Oaxaca, pero vamos hasta Playa del Carmen. Sí, venimos allá. Ya pasamos acá toda la semana y ya vamos de regreso a casa. ¿Pero se van hasta Playa? Ahorita hasta Villahermosa. ¿No les dijeron que se fueran por Vistapé? Íbamos a ir por allá, pero vamos a pasar a Veracruz. Ah, ok. Bueno, ahí también estaba más corto. Ajá. Sí. Nada más que sí ya este... Algo así ya. Ya de regreso ya. Porque ya llevamos un poquito de... Gracias. Sí, ya tenía un poquito de prisa para regresar a trabajar. ¿Dónde está la salida de Nochiztlán? Cambio de planes. Vamos a ir a desayunar aquí barbacoa. Vamos a desayunar acá adelante. Se llama Santa Teresa o Santa María. Y es un municipio de Nochiztlán. Bienvenidos a Nochiztlán. La puerta de la Mixteca. Me dijo que aquí adelantito decía Santa Teresa. Amigo, buenos días. Santa Teresa, la barbacoa. Allí andaban parados al fondo. Era esa. Ok, hasta el fondo. Pasan al puente, se van a ver como otros... Sí, metros. Ahí salió la carretera, la calle para la izquierda. Ahí toda a la izquierda y luego a la derecha, al fondo. Que nos pasamos, era en esta. Sí, güey. Dice que es poquito, güey. Que no es lejos. Me dijo, aquí tenemos que cruzar el puente. Ahí está el puente. Es por ese, mira. Pero ahí viene un camión, vamos a esperar tantito. Vamos a esperar a que pase el camión. Esta es la carretera. También es de piedra. Bueno, nomás no frenes con la delantera. Dijo que hay muchos carros. A veces era allá, miran las cosas verdes. ¿Ya viste? Ahí hay unas como lonas verdes. Porque dijo, a la izquierda, a la izquierda. Y luego a la derecha. Dijo, vas a ver los carros. No, sí, va a estar aquí. Dijo, vas a ver muchos carros estacionados. Esta es una fiesta. Buenas tardes, señor. Buenos días. Disculpe, la barbacoa. Allá abajito. Gracias. El sacal me pregunta. Venimos a la fiesta. Es aquí. Buenos días, señor. Buenos días. Con permiso, señor. Buenos días. Buenos días. Ay, güey. Ay, huele bien rico. Mira nomás, ahí tiene la barbacona y luego ya. Buenos días. Buenos días, jefa. Nos sentamos donde se pueda. Muchas gracias. Nunca imaginé que esta parada me daría a probar la mejor barbacoa que he comido. Junto con otro platillo que era algo desconocido para mí. La masita. Tiene diferentes partes del borrego en una parte y en otra. Nada más que se dividen en dos partecitas aquí. Ah. Es que ya no doy hasta allá, por decirlo. Sí. 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 ¿Eso qué es, jefa? ¿Puede ver? Ese. Esta es masita. Esta es masita. Es pura masita, como de tamal. Sí, ándale. Exactamente. Y se ve re bueno, jefa. ¿Cómo se llama usted? Fidelia. Fidelia. Mucho gusto, Fidelia. ¿Qué cree que vine a parar a este pueblo porque de aquí es mi abuelita? ¿Ah, sí? Sí. Nunca me ha traído. ¿Y cuánto tiempo está el borrellito y todo allá adentro, señorada? No, papá, me lo puse a las dos. ¿Las tres? A las diez. ¿A las diez? Sí. Siete y ocho. ¿Cuál es? Cinco y ocho. Bueno. Entonces así la envuelven y luego ya la meten allá. Sí, allá ya es para entregar. Van a ir a entregar un bautismo. ¿Cómo estas? Sí. Estos son para entrega. Sí. Estos ya los sacaron. Sí, ya está. Ah, ya. Híjoles, aquí está el horno. Sí. Acá está el consomecito. Híjole, no, qué rico, eh. Bueno, me voy a sentar ya con mis amigos para dejarla trabajar, ¿vale? Sí, muchas gracias. ¿Qué pasó, qué? Atoles de panela. Ah, pues bueno, lo probamos. El de panela es el que lleva granillo. Igual el blanco, el de blanco. No, mira, gálme un atole blanco mejor. ¿De qué es el atole blanco? Pues de masa. ¿De masa? Ah, yo también. Sí, sí, sí. Ahí está la masita, mire. Esta. Muchas gracias. ¿Y eso, negrito, es carnita, jefa? ¿En lo negrito es carnita? Ah, ya, como moronga. Ya, ya, es moronga. Entonces es como moronga, es la sangrita del borrego, con la masa. Muchas gracias, señora, ya me voy. Sigo mi camino, gracias por todo. Que esté muy bien. Santa Teresa, así se llama este municipio. Tenemos que ir para allá. Huala, aquí se ve padre, ¿verdad? Ok, vámonos. Viene el carro. Me despido de este hermoso estado y ya con el estómago demasiado lleno y muy feliz por lo que comimos, vámonos sin paradas hasta llegar a Veracruz. La autopista hacia Puebla se encuentra en muy buen estado y a una altura considerable, pues nos daba unas vistas aéreas como si fuera un cañón. Y también brindándonos un paisaje desértico hermoso. No manches, se ve ahí cabrón el volcán desde acá. No manches, se ve ahí cabrón el volcán desde aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a entrar a unos túneles y con el lente no se ve casi nada de los túneles. Bueno, que están muy bien iluminados. ¡Soye padrote! ¡Soye padrote! Se hizo el tráfico aquí. ¡Soye padrote! ¡Soye padrote! ¡Soye padrote! ¡Soye padrote! ¡Soye padrote! ¡Soye padrote! ¡Gracias! ¡Soye padrote! 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 el aire entre la capa que refleja la llanta y el núcleo acá, y si levanta ya se ve. Pues que creen queridos suscriptores, que el tapón no quedó, bueno quedó para poder llegar a una vulcanizadora, que después les daremos la reseña, pero al final del camino después de mucho batallar, y un parche radial, estamos de nuevo en marcha. Me siento de la chingada eh, amigos ya no tengo pila, son las 12.10, ya se arregló el parche, después de un chingo de tiempo, estos no tenían el parche que era, el indicado entonces, pues ya, aparentemente ya quedó, esperemos que ya no tenga fuga, que haya apretado bien la llanta, ya vámonos a Villahermosa, ahora sí ya a descansar, falta todavía. Las personas que se encontraban en la carretera y que me ayudaron a poner el parche en la llanta, utilizaron un tipo de plancha para poder calentar el neumático. Lo que sucedió, y todos en nuestra ignorancia, no sabíamos que el neumático se iba a debilitar tanto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!